aloja chavales qué tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato en mario más rabbits estamos aquí ya con los spartos aquí están el color vale vamos con el sí frondoso no sé qué va a decir de los sparks pero bueno pero así frondoso nos da monedita tenemos que alcanzar la zona vale veo muchos de estos que atacan a mele vamos a ver y nos tenemos estos que estos son daño de salpicadura que nos los vamos a quitar rápido estos débiles a congelación alguna sorpresita estos son neutrales si no recuerdo mal y éstos aquí eran quemadura congelación salpicadura vale vale vamos a darle necesito salpicadura con este que ya la tengo congelación con este no sé si me interesa pero es que también necesito la salpicadura con esta así que y esto no lo necesito necesito quemadura así que perfecto vamos así el tóxico me lo voy a quedar tengo esto lluvia de quemaduras caen meteoros con super efecto de quemadura sobre los enemigos cada meteoro infringe puede ser interesante puede ser interesante pero no lo voy a utilizar vamos a ir así es que subirlo de nivel vamos a ir así plantemos bien el tema tenemos que matar a estos sí o sí así que vamos punto primero a tratar de tirarlos fuera del mapa para ello necesito activar esto no quiero que me estén persiguiendo ahí a muerte y vamos a activarnos el escudo no es que me interesa espera antes de matarlos a estos vamos a ir con este es que no me fío no me fío no me fío vamos a intentar lanzar primero a este fuera a perro vamos a calcular a ver si con pitch no muere pero lo volvería a lanzar fuera lo volvería a lanzar fuera y ya no me quedan estos pero con esta sí y me queda esta como tienen el daño anterior de salpicadura sí que muere sí que salen murió en serio me vas a hacer la fucking mierda de todas las fucking mierdas tiene bastante esto no sé cuánto daño harán me da mucha rabia muchas cosas tiene el daño de salpicadura la alejaría no voy a tirar todavía vamos a darle no cae fuera que es rabia voy a matarla desde lejos desde aquí llego puedo irme aún más lejos a ver espérate porque igual puedo matar dos pájaros de un tiro le mato así perfecto y con esta le llego sí pues vale me quedo tal que aquí por si acaso hay que protegerse y ya está lo difícil que son los del principio los grandullones están hechos así que esos son los que nos iban a obligar a ir saliendo corriendo pero mira ni se mueven no hay de salto ¿no? hay de salto ahí arriba pero me interesa subir para para saltar ahí aún más lejos porque con rabi también me quedo con uno me tengo que quedar tirado a ver a ver vamos a hacer lo de la peach pero recárgame claro no puedo saltar dos veces eso me fastidia la verdad si si pudiese saltar dos veces sería brutal si pudiese dañar en varias alturas también sería brutal vale entonces me voy a activar esto por si se mueven los de arriba les doy ¿eh? les doy me lo pone como que les doy como que no tienen 50% debería tener 50% ¿no? luego con la rabiz ¿a quién puedo golpear? pues mira si le golpeo desde aquí pues me quedo tal que aquí vamos a darle ataque de congelación es eficaz y con un poco de suerte alguno es crítico no es crítico pero les mata igual vamos a activar ya aquí la protección y vamos a golpearles a estos a ver si caigo a ver quiero aquí que no me dejaba puedo caer aquí puedo caer aquí y golpear ahí y enseguida no tengo prisa podemos hacerlo bien sin recibir daño no hay necesidad ninguna si me activase aquí esto ah es invisibilidad no es cielo tío que manía tengo que manía tengo con edge con la peach me muevo aquí que burro soy tío que burro soy tío quería golpear a ese tengo daño de salpicadura puedo darle puedo darle acelerón de salpicadura para desplazarlo no por hacerle daño sino por desplazarlo lo puedo desplazar hacia el otro y con un poco de suerte puedo golpear a los dos en alguno de los acelerones pero este lo puedo lanzar fuera ya de aquí golpeo solo a uno me voy a quedar tal que aquí y ya está creo que está todo por si acaso este se inmune a a la rafaguita para no dejarla colgada vamos a poner aquí y aunque sea que salte un poquitín vale se queda protegida y luego con picharda nos podemos proteger aquí no le mato tío en serio para que me da igual que me venga a por uno que a por otro no le mato que rabia tío pues voy a matar a a este porque este es un daño en área que parece fuerte la cuestión es el de arriba tenía que haberlo matado con edge si me queda solo una cosa así que vamos a darle no le matamos pero también se queda muy tocado no vamos a tirar nada más con un poco de suerte el de arriba chaval vaya pedazo de daño bien no me hace daño que sale de ahí un gorrilón a ver tengo que llegar al área no tengo que matarlos a todos está dando mucha rabia no llegar a esa gorrina con un acelerón puedo intentar llegar al área ya tío mira vamos a intentar matar a la gorrina con esto sí que 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 con pitch, con pitch, con pitch acelerón, solo tiene uno solo le queda ahora otro y le queda un salto y ahora me interesa más que me interesa más vamos a disparar, si llego vale a esta, si vamos a darle quemadura que corran un poco se va hacia el otro lado y con pitch ay, que rabia por no haberlo hecho recto podía haber matado a los de arriba me voy a activar invisibilidad pues vamos a disparar así y le mato y va a sufrir daño pero ya la rabiz la rabiz pitch y es vale, que burro son me hacen llegar ellos me hacen llegar ellos es que es increíble es que es increíble hay a veces que las sillas bueno, claro si es su manera de moverse pues no hay manera de no hacerlo así por aquí tiene que haber un algo tío por aquí tiene que haber un algo no hay para ver a esos rabbit es un poco raro bueno, pues otra batallita así y sin más vale vamos eliminando cositas del medio vamos allá que la están peinando derrotalos a todos omitimos esto con gelaccione chao pitch vamos a darle uno vamos a darle dos y no tengo más vale con la rabiz no tío en serio pues le doy uno con este pesca lo que te digo me activo esto y lo echamos fuera ¿no? lograré echarlo fuera sí se va fuera y no voy a poder llegar a dispararles a aquellos con la rabiz con la rabiz con la rabiz tengo tres acelerones entonces vamos a poner esta aquí llega 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 sí nena ataque de congelación vamos a asegurarnos el este vale con pitch puedo disparar mmm, que rabia me da bueno, voy a gastar esto por gastar porque enseguida ya tal enseguida ya terminamos esto por la cara y este que no, llego con esto y le mato tráscala, tráscala, cuánto se mueve solo me queda esta y este, a qué edad débil a congelación pues me voy a poner aquí por el que dirán eficaz y le mato de una vamos allá que bien planificado el equipo con los acelerones, con los saltos y tal creo que estamos muy equilibrados muy bien planificados yo creo que sí yo creo que sí está mal que yo lo diga pero dejádmelo en comentarios alguno que llegue hasta este punto y me lo sepa decir si estoy bien o no estoy bien planificado a ver creo que lo voy a ir dejando por aquí porque me temo me temo animación me temo animación si voy a entrar en batalla lo corto y después ya veré está en un genu oscuro y profundo que no me... id con cuidado no sabemos con qué nos vamos a encontrar ahí abajo seremos como razones en un laberinto es una metáfora vale vamos a activar esto de aquí y ahora mismo lo grabo vale vamos a continuar a ver todo vale espero que el vídeo os haya gustado que os hayáis divertido que os haya ayudado y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis